Porca del Sol, las marías Son a feita leal o portugués de Porca del Sol Una cosa que había ahí ahora descubierto es que si no me sé, ¿no? Tienen que estar por fronte a las marías pero yo me lo explico cuando siempre me dicen Sabios Allí estamos en el venue Aquí está Fonsi, solos, solos Y mirad es este estatus Núula notaste Digamos que no diga Irrincada al adorar ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!